Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este viernes 11 de noviembre. Los accidentes en los que se han visto involucradas unidades del servicio urbano de pasaje es un reflejo de la crisis que se está viviendo en el transporte público de Hermosillo. Así lo reveló Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios. En Sonora, el Registro Público de Vehículos, Repube, ya regularizó en sus diferentes módulos poco más de 100.000 automóviles usados de procedencia extranjera. Se reprogramaron tres fechas para el pago en efectivo de pensiones bienestar en Hermosillo para adultos mayores, personas con discapacidad e hijos de madres solteras. Así lo informó Melitón Sánchez Durazo, delegado en Hermosillo de la Secretaría de Bienestar. Indicó que las fechas 11, 12 y 13 de noviembre pasan para los días 25, 26 y 27 del mismo mes. A un mes de haberse implementado el nuevo sistema de justicia laboral en Sonora, se han recibido en los centros de conciliación un total de 2.896 asuntos y el 97% de ellos han logrado conciliarse. Así lo indicó Luisa María Alcalde, Secretaría del Trabajo a nivel federal. Una suma de entre 72.000 y 74.000 millones de pesos estima el gobierno del Estado solicitar al Congreso local en el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2023, que deberá entregarse el próximo 15 de noviembre. Así lo informó Alfonso Dorezo Montaño, gobernador de Sonora. Para empezar el día, Hermosillo.